Me siento en el cielo Tu amor no es eso Puedo explicarlo, tendré que aceptarlo Eres tú mi adicción Me lleno de nervios Y ves como tiemblo Tu amor me intoxica, se lleva mi vida Eres tú mi adicción No siento mis huesos Tan solo tus besos Tú eres mi vida, mi amor, mi toxina Eres tú mi adicción No cuenta tu amor Eres tú mi adicción Tu amor es un juego Yres tú mi adicción Yres tú mi adicción No cuenta tu amor Yres tú mi adicción Yo sé que no lo entiendo Tampoco lo intento Yres tú mi adicción 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 Gracias por ver el video.